Choclo Torta con 100 gramos de manteca que la tenia pomada y le mezclamos así de una, 4 huevos y le vamos a poner un poquitito de crema de leche hasta ahora una torta, pero va a ser una torta salada vamos a incorporar el choclo por eso se llama Choclo Torta le voy a poner un poquito mas de pimienta, sal no le voy a poner porque ya tiene los quesos que bueno y ahora le voy a poner un poquito de harina que tengo harina leudante si queres o harina común iría bien también te va a quedar obviamente mas chatito agarras un molde enmantecado y enharinado emparejamos un poquito por acá horno precalentado obviamente 170-180 grados 35 como mucho 40 minutos y lo tenes listo, este pastel de choclo super express acompañado con una ensalada caliente, tibio, frio es una muy buena opción y es una receta muy muy rápida y salvadora para los pocos tiempos que hay en la cocina a ver si nos entendemos como Dalí get down, get down get down y 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